En este vídeo vamos a ver la plataforma Robocash. No es una de las plataformas más conocidas, sin embargo, es una de las plataformas que hoy por hoy está ofreciendo un mayor rendimiento, ya que puede ofrecer hasta un rendimiento de un 12 y más de un 12%. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal para no perderte este ninguno de los vídeos y vamos a por ello. Vamos a ver esta plataforma. La plataforma Robocash pertenece al grupo Robocash. El grupo del mismo nombre podéis encontrarlo en su página web robocash.group donde podéis ver que Robocash, aunque tiene un nombre bastante desafortunado en español, robo no viene de robar, sino que viene de robot. Y es que ellos lo que traen es la robótica a la tecnología financiera. Y por eso es el nombre de Robocash. Esta empresa, como podéis ver en la página web de Robocash de la plataforma, nació en Rusia en 2013, la empresa El Grupo. Sin embargo, la plataforma Robocash nació en 2017. En un primer momento estaba en Letonia, como muchas de las otras plataformas de crowdlending. Ahora mismo, desde el 2019, han trasladado su sede y su sede está en Croacia. En la página del grupo Robocash vas a encontrar sus cifras financieras. Vas a encontrar mucha información, así como los países en los que están, y también sus informes financieros anuales que podrás ver en la parte de Investors, donde podrás ver primero un gráfico, su equipo ejecutivo, y más abajo la presentación del grupo y sus últimos informes financieros que están auditados por KPMG. Dentro de la página de la plataforma de Robocash podemos encontrar también alguna información, el resumen de todo esto, los resultados que han conseguido desde el 2017 hasta el 2019. Hay que tener en cuenta que esto no son los resultados de la plataforma, sino que son los resultados de todo el grupo. También encontrarás un resumen de quién es su equipo y la historia global de todo el grupo. Cuando invertimos en Robocash solo vamos a tener acceso a invertir en los préstamos que emiten las empresas del mismo grupo, las empresas que en algunos casos se llaman Robocash y en otros casos vamos a ver aquí los originadores de préstamos y tienen originadores de préstamos en España con el nombre de Prestamer. También tienen originador de préstamos en Vietnam, en Singapur y dos originadores de préstamos en Kazajstán. Estas son las opciones que tenemos para invertir dentro de Robocash. Pero vamos a ver cómo empezar a invertir si eres un inversor nuevo. Lo primero que tendrás que hacer es darte de alta, para ello vas a la página robo.cash. La página está también en español, si no te aparece en español podrás aquí seleccionar el idioma, aunque es cierto que la traducción al español deja bastante que desear y vas a encontrar en algunos casos donde no está totalmente traducida y encontrarás alguna información en inglés. Si vas aquí abajo de todo vas a poder encontrar, donde pone es hora de invertir, el registro para poder registrarte. Deberás de registrarte con tu nombre, con tus datos y te pedirán que verifiques tu identidad. Una vez que lo hayas hecho y que entres dentro de la plataforma, este es el panel que vas a ver. Este es el resumen del panel de control donde vas a poder controlar todas tus inversiones. Vamos a ver un poco porque este panel es un poquito más complicado que el de otras plataformas de inversión. Tiene también muchas más opciones y vamos a ver una por una. Aquí arriba de todo tienes donde puedes recargar la cuenta, esto es, donde puedes ingresar el dinero a la cuenta, que será lo primero que tengas que hacer para poder empezar a invertir. Así, dándole a recargar la cuenta, vas a poder ver los datos bancarios a los que tienes que ingresar el dinero y podrás ver tu número de cliente. Este es el número que tendrás que indicar en el concepto de la orden de pago que realices desde tu banco. Para invertir en Robocash solamente pueden invertir personas de la Unión Europea ahora mismo y deberás de tener una cuenta en la Unión Europea. Y la única forma de ingresar dinero es a través de una transferencia bancaria. Una vez que recibes de tu dinero, pero no es necesario que empieces que recibas tu dinero, puedes empezar a configurar tu estrategia de inversión. Vamos a ver primero en qué consiste el panel de control y vamos a configurar después la estrategia de autoinversión. Aquí en el panel de control vamos a ver primero el total de fondos. Esto es la cantidad total de fondos que tienes dentro de la plataforma, tanto invertidos como no invertidos. O sea, el total del dinero acumulado. Aquí podrás ver todos los intereses que has ganado desde el inicio, desde que has empezado a invertir. Y aquí puedes configurar un rango como, por ejemplo, el mes al que estás, o el mes pasado, o un rango correspondiente a lo que tú desees. Aquí son los intereses para hoy. Son intereses que se esperan recibir en el día de hoy. Esto no tiene muchísima importancia. Aquí podrás ver la tasa de interés promedio, o sea, el índice que se calcula de los intereses de los préstamos. Y aquí puedes ver que el índice incluye todos los préstamos cerrados durante todo el periodo a invertir. Esto quiere decir desde el principio en que has invertido y solo incluye los préstamos en los que ya se han terminado. Esto quiere decir que no hace estimaciones a futuro, sino que solamente es lo que se ha conseguido de los préstamos en los que has invertido. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Y es que si, por ejemplo, dejas de invertir durante un tiempo, yo, por ejemplo, he dejado de invertir durante un tiempo en la plataforma Robocash, no he ingresado nuevo dinero, esto no se tiene en cuenta. O sea, esto solo tiene en cuenta lo que se ha conseguido de los préstamos, pero no tiene en cuenta el tiempo en sí. Por eso, a mí, por ejemplo, ahora mismo mi cartera, cuando calculo mi interés anual, me da un porcentaje inferior a este 12,27%, porque no tiene en cuenta el tiempo en el que no he estado invirtiendo dentro de la plataforma. En el siguiente recuadro podrás ver todos los préstamos, esto es el dinero que tienes invertido actualmente en los préstamos. Ahora mismo tengo invertido 341 euros invertidos. Y esto es lo que está al corriente de pago, donde pone actual, y no tengo ningún préstamo en retraso. Y aquí podrás ver donde pone giro la cantidad que ha retirado en algún momento. Esto es cantidad que he retirado, cantidad que he depositado. Y aquí es donde deberás ir si quieres retirar fondos. Pinchando en retirar fondos, acudirás a una nueva pantalla y solamente te dejará retirar fondos si tienes dinero disponible en la plataforma sin haber invertido. Y por último, aquí abajo, verás la cartera de inversión, donde también verás el balance que tienes disponible para invertir y los préstamos. O sea, lo que tienes invertido en los préstamos. A mi modo de ver, este panel es un poco no complicado, pero ofrece bastante información, pero alguna información que puede ser un poco repetitiva y confusa. Vamos a ver ahora cómo invertir. Para invertir deberás de ir aquí a invertir o aquí simplemente en el botón que pone invertir y deberás de configurar una cartera de inversión, en crear una cartera de inversiones. En Robocash no se puede invertir de forma manual. O sea, no puedes ir y ver los préstamos que hay y empezar a invertir en ellos. Deberás siempre de crear una cartera de inversión. En lugar de crear una cartera nueva, vamos a ver la cartera que ya tengo configurada en Robocash. Lo primero que podrás ver es, aquí podrás darle un nombre a tu cartera de inversión, ya que podrás crear distintas carteras de inversión, si así te conviene. Yo personalmente en Robocash solo tengo una cartera de inversión, ya que no ofrece muchísima diversificación y muchísimas opciones. Pero si lo deseas, puedes configurar otras carteras de inversión. Aquí podrás ver el volumen actual de la cartera y aquí podrás ampliar. A mí no me deja hacer nada ahora mismo porque no tengo fondos disponibles. Pero cuando creas una cartera nueva, si quisieras, si querrías, si tuvieses otros fondos disponibles, podrías darle aquí a esta parte para ampliar el dinero a invertir en esta cartera. Aquí puedo decidir la inversión mínima y máxima de un préstamo. Yo tengo la inversión mínima y máxima en 1 y 10. No quiero invertir más de 10 euros en cada préstamo. En esta plataforma se pueden invertir. A veces podría suceder que invierta menos de 10 euros en un préstamo, pero normalmente está invirtiendo los 10 euros. Aquí puedo decidir la tasa de interés anual, que puede ir desde 10 hasta 14%. Yo ahora mismo la tengo en un 12%, pero si, por ejemplo, ves que no tienes préstamos disponibles, en ese momento puedes bajarla a 11 o a 10. Y el periodo de reembolso es el plazo de los préstamos. Actualmente tengo desde 1 a 91 días, pero podrás encontrar préstamos de hasta 720 días, que son 2 años. Voy a dejarlo otra vez a 90 días. Me interesa ahora mismo invertir en préstamos a corto plazo. Y la siguiente opción donde pone Investments Strategy, estrategia de inversión. Esto es algo un poquito complejo para entender, porque ninguna otra plataforma ofrece estas opciones. Pero vamos a explicarlo un poco. Aquí podrás ver, si pinchas en información, un poco más de información, pero vamos a verlo. Si pinchas en Balance, te va a decir que, después de que los préstamos se terminen, tus fondos se quedarán disponibles en tu cuenta de inversor sin invertir. O sea que así, a medida que vayan terminando, no se reinvertirán. En realidad esto sería como darle a reinvertir o no reinvertir. Esto sería como no reinvertir. Si le damos a reinvertir, reinvest full a month, reinvertir la cantidad completa, podemos aquí decidir qué cantidad queremos reinvertir. Así podemos también limitarla. Para que nos siga reinvirtiendo más de la cantidad que tenemos disponible, más de la cartera, como sucede en otras plataformas, para que siga reinvirtiendo los intereses que vamos cobrando, deberíamos de poner una cantidad mayor. Así que si, por ejemplo, tenemos ingresados 500 euros, deberemos de poner algo mayor para que, a medida que recibamos 501 euros, 502, 503, siga reinvirtiendo. Esta es la otra opción que tenemos, es retirada de fondos en el balance. Esto quiere decir, podemos seleccionar aquí, que una vez que recibamos el dinero invertido, más los intereses, se transfiera directamente a la cuenta. Esto es un ingreso automático. Esto no lo ofrece ninguna otra plataforma que conozcamos. Así que una vez que el préstamo se termina, a medida que se vaya terminando, se irá ingresando directamente en nuestra cuenta bancaria, no la cuenta del inversor, en nuestra cuenta bancaria. Eso sí, deberemos de tener acumulado un mínimo de 50 euros para que esto se transfiera automáticamente y deberemos de tener nuestra cuenta bancaria verificada. Para verificar la cuenta bancaria, lo único que tienes que hacer es hacer un ingreso desde esa cuenta bancaria y podrás entonces retirar el dinero a esa misma cuenta bancaria. Y la otra opción es reinvertir la cantidad principal. Esto quiere decir que se seguirá reinvirtiendo todo el principal de los préstamos que vayas cobrando, pero los intereses se devengarán, se pagarán a tu cuenta de inversor. Yo a mí ahora mismo me interesa seguir reinvirtiendo y entonces reinvierto la cantidad total, tanto el principal como los intereses, y pongo una cartera de 1.000 euros para que cubra totalmente todo el dinero que voy recibiendo. A continuación vamos a decidir si invertimos parcialmente. Esto quiere decir, simplemente si quiero invertir en una cantidad de un préstamo inferior a lo que es el préstamo y tomar cantidades inferiores. Así como yo quiero invertir en préstamos un mínimo y un máximo de 10 euros, deberé de poner invertir parcialmente para que se pueda invertir en esos préstamos, ya que raramente habrá un préstamo de 10 euros. Depósito automático. Esto quiere decir que el dinero que vaya recibiendo se reinvertirá en esta cartera. Si tienes distintas carteras, a lo mejor no te interesa seguir reinvirtiendo en una, pero sí seguir reinvirtiendo en otras. Así a mí en esta cartera me interesa seguir reinvirtiendo ya que es la única que tengo. Y puedes decidir aceptar el mercado secundario. Ahora mismo el mercado secundario en la plataforma Robocash es muy limitado y simplemente aceptarás préstamos de otros inversores sin ningún tipo de prima y sin ningún tipo de descuento. A mí actualmente no me interesa. La verdad es que no influye mucho. Si deseas aceptar o no el mercado secundario, simplemente invertirás en préstamos de otros inversores y no importa mucho porque todos los préstamos tienen garantía de recompra de 30 días. A los 30 días, si se retrasa más de 30 días el préstamo, Robocash va a comprar tu préstamo y pagará tanto el principal como los intereses adeudados. A continuación podrás escoger los originadores de préstamos en los que quieres o no quieres invertir. Aquí puedes ver los países y también puedes ver si ofrecen garantía de recompra. Todos mismos ahora mismo ofrecen garantía de recompra y un pequeño resumen. Aquí donde puedes ver el país, los intereses, como ves todos ahora mismo tienen más de un 11% y también podrás ver el plazo de vencimiento, o sea, el plazo que suelen tener estos préstamos. Como ves, algunos son 30 días, otros de 45, de hasta un año, de 6 meses y aquí también en España los préstamos que tienen de préstamo son a 30 días. Y una vez que terminas le das a guardar. Aquí arriba vas a poder ver los préstamos que tienes disponibles con la estrategia que has configurado. Así, si no hay préstamos disponibles, podrás reconfigurar y mover a la tasa de interés, el periodo de reembolso y todo lo que desees. Y una vez que le das a guardar, ya tienes la estrategia de autoinversión configurada y ya podrás empezar a invertir. La plataforma Robocash tiene mercado secundario, pero ahora mismo es muy limitado. Aunque a partir de abril esperan ampliar el mercado secundario y que sea abierto. Un mercado secundario como el que conocemos en el resto de plataformas. Ahora mismo no os puedo mostrar el mercado secundario porque no tengo ningún préstamo disponible para ello. La limitación de Robocash ahora mismo es que solamente se pueden vender en el mercado secundario préstamos que tienen más de seis meses y yo no tengo ningún préstamo que tengan más de seis meses. Para encontrarlos, cuando vas a Mis inversiones, aquí abajo, encontrarías donde aparece este check, este recuadro, aparecería aquí el recuadro y podrías pinchar en él y verías la opción para venderlas en el mercado secundario. Pero ahora mismo solamente se pueden vender los préstamos que son mayores a seis meses, que tienen un plazo superior a seis meses. Como ves, la plataforma Robocash, aunque no es de las más simples para empezar a invertir, es una plataforma bastante sencilla donde inversores primerizos que empezáis a invertir podéis empezar a invertir en ella ya que es sencilla. Tiene la ventaja de que ofrece garantía de recompra a los 30 días. Nunca he tenido ningún problema con ningún préstamo, con ninguna garantía dentro de esta plataforma. He ingresado y he retirado dinero, incluso he retirado dinero durante los tiempos al principio del confinamiento, durante el 2020 y nunca he tenido ningún problema a la hora de retirar dinero con la plataforma Robocash. Sí que es cierto, en mi opinión, a la plataforma le falta ser un poquito más visual, intuitiva, aunque tiene muchísima información, le faltan algunos gráficos, por supuesto, le falta una mejor traducción al español que deja muchísimo que desear. Pero tiene otras cosas buenas, por ejemplo, la página de inicio es bastante sencilla y comenzar a invertir en ella y ver todo lo que necesitamos es simple. Incluso aquí podrás ver antes de empezar a invertir cuánto podrías ganar. Imagina que inviertes 10.000 euros a una tasa de interés de un 12% y si inviertes a nueve meses obtendrás después de nueve meses tendrás 10.924 euros. Esto es una forma sencilla de ver cuánto es lo que puedes obtener después de tu inversión. Si quieres seguir viendo el rendimiento que tengo en la plataforma Robocash y en otras plataformas, no olvides de suscribirte al canal porque yo cada mes actualizo mi cartera y así no te perderás ninguno de los vídeos con la actualización de mi cartera y el rendimiento que obtengo en cada una de estas plataformas. Abajo voy a dejar un link para que te puedas registrar en la plataforma Robocash si quieres empezar a invertir en ella. Y no te olvides de dejarme algún comentario si tienes alguna pregunta sobre esta u otras plataformas que estaré encantada de responderlos. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!